El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que de manera voluntaria aquellos estados que estén en semáforo amarillo podrán regresar a actividades presenciales de asesoría pedagógica y socioemocional en enero de 2021, a través de los centros comunitarios de aprendizaje, lo que garantizará un retorno gradual y seguro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a las escuelas. Al encabezar la 51ª reunión plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se realizó de manera virtual, Moctezuma Barragán afirmó que estos centros no representan la reapertura regular de las escuelas y se instalarán de manera voluntaria. Agregó que para la asistencia de las y los alumnos se solicitará a madres, padres de familia o tutores que redacten una carta responsiva en la cual manifiesten que bajo su propia responsabilidad tienen interés en participar. Comentó que los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, deberán ya iniciar clases presenciales a partir de enero de 2021 a decisión de sus autoridades locales. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que se determinó que la población prioritaria para iniciar el plan de vacunación contra COVID-19 será personal de salud, así como personas mayores de 80 años de edad. Las entidades en donde comenzará a aplicarse la vacuna contra el SARS-CoV-2 serán la Ciudad de México y Coahuila en los próximos días de diciembre. Explicó que en los últimos días de la tercera semana de diciembre de 2020 se tendrán las 200.000 primeras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para el personal de salud. López-Gatell detalló que se contempla que la estrategia de vacunación alcance su cobertura nacional antes de finalizar el 2021, pero la operación podría extenderse hasta el primer trimestre del 2022. Comentó que la vacuna de Pfizer requiere una ultracongelación, temperatura a menos 80 grados centígrados, y deberá ser aplicada en dos dosis con una diferencia de 21 días, por lo que el primer embarque será de 250.000 vacunas. Petronas invertirá 50.54 millones de dólares para 2021 en la exploración del Pozo Moyote, que realiza en aguas someras a 22 kilómetros de Coatzacoalcos. Modificaciones aprobadas este martes en la sesión extraordinaria 69 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tras someter a votación la propuesta de pasar de 6.77 millones de dólares en el presupuesto 2021 a 50.54 millones de dólares, el órgano de gobierno de la CNH aprobó por unanimidad no solo esta, sino las modificaciones en el programa de trabajo, en las que la inversión total será de 113 millones de dólares hasta 2022. Existe diálogo con alcaldes y alcaldesas del Partido de la Revolución Democrática y se ha llegado a un entendimiento institucional, afirmó el gobernador Cuitlacoa García después de una reunión de seguridad en Martínez de la Torre. Nosotros vamos a representar al municipio libre. Las expresiones que ellos hagan serán su libertad, su derecho, pues esto no tiene que afectar a la población y vamos a trabajar bastante bien. Así lo expresó el mandatario, recordando que también en materia del semáforo epidemiológico, los alcaldes pueden actuar de acuerdo a sus consideraciones, como lo establece el decreto, pero hizo el llamado a cerrar filas independientemente de los partidos y el siguiente proceso electoral, para lograr la meta de mantener el color verde. La Secretaría de Protección Civil del Estado informó que el sismo de magnitud 5.5 con epicentro al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca, fue percibido de manera leve en al menos seis municipios veracruzanos. Se trata de Jalapa, Soteapan, Mecayapan, Tatawicapan, Ixhuatlán del sureste y Pajapan, con percepción leve y sin afectaciones, donde se realizaron algunas evacuaciones preventivas. En el caso de la capital del estado, se evacuaron la Torre Olmo, Palacio de Gobierno, Torre de Seguridad UV, Torre Conagua, Torre JB, Clínica 11 del IMSS, instalaciones de Telmex, Fiscalía General del Estado y CFE. Hasta el mediodía de este martes, no se reportaron afectaciones en los municipios veracruzanos. El sismo tuvo lugar a las 11 de la mañana con 56 minutos, con profundidad de 53 kilómetros. El alcalde Igor Rojilópez anunció que Orizaba ganó el reconocimiento como mejor pueblo mágico de Veracruz, lo cual le fue informado este mismo martes por la Secretaría de Turismo del Estado. Rojilópez señaló que se enteraron a medio cabildo, cuando le pasaron el comunicado en donde la secretaria, Xochilarbe, su lago, les comunicaba lo anterior, y es un gusto para la ciudad recibir este título. Consideró que se trata de un reconocimiento no para el ayuntamiento, sino para Orizaba, su gente y empresarios, porque implica también tener calidad en servicios, hoteles, restaurantes, taxis, guías de turistas y hasta artesanos que son la gente involucrada. Mediante redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó como una nueva franquicia, al equipo El Águila de Veracruz, el cual se reincorpora a la Liga Mexicana de Béisbol, anteriormente llamados Rocos del Águila. El conjunto regresará a este deporte a nivel profesional en la entidad luego de tres años. El Ejecutivo Federal aseguró que el gobernador Cuitlacua García colaboró al regreso del equipo con la remodelación del Estadio Beto Ávila. El presidente dio su anuncio en Palacio Nacional junto con jugadores y representantes del nuevo equipo, así como del conjunto Mariachis de Guadalajara. De esta manera, la Liga Mexicana de Béisbol pasa de tener 16 a 18 equipos. López Obrador mencionó que el Águila de Veracruz se trata de un equipo con mucha antigüedad. Imagen del Golfo El Águila de Veracruz